Mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada en Él. No temeré, Señor, ni las pruebas ni luchas, porque has prometido, Señor, siempre estar conmigo. Oh, mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada en Él. No temeré, Señor, ni las pruebas ni luchas, porque has prometido, Señor, siempre estar conmigo. Y aunque vengan tormentas y luchas, en mi barca ahí estaré. Y aunque vengan tormentas contrarias, en mi banquilla ahí estaré. No temeré, porque siempre estás conmigo. Y al instante la tempestad pasa, porque Él es mi amigo. Y aunque vengan tormentas y luchas, en mi barca ahí estaré. Y aunque vengan tormentas contrarias, en mi barca ahí estaré. No temeré, porque siempre estás conmigo. Y al instante la tempestad pasa, porque Él es mi amigo. Amén. Aleluya.